Buenas tardes. Hace ocho días, mientras celebrábamos nuestro 42 aniversario, yo les decía que les iba a compartir, o les compartí, el primer mensaje que di hace 42 años, que habla de tres principios sobre los cuales deberíamos de fundamentar casa de oración y toda congregación, porque son tres principios que están ahí en la Biblia. La razón de toda congregación, todo cristiano, es ser para la alabanza de su gloria. Y dijimos que eran tres principios. Número uno, ministrar al Señor en alabanza y adoración. Cada vez que nos reunimos, para eso es parte fundamental de la actividad espiritual de un cristiano. Hay una serie que se llama Creados para Adorar, pero hay un sinfín de enseñanzas más en la página de Casa de Oración, que hablan sobre el tema de la adoración. Todo adorador, todo cristiano necesita estar muy entendido de este tema. El segundo principio, hablábamos acerca de ministrar a los creyentes con el Evangelio, es decir, el discipulado, que es lo que hemos hecho durante 42 años. Hay una serie en la página de Casa de Oración que se llama Verdaderos Disípulos, pero en realidad hay más de 5 mil videos, hermano, en YouTube, con temas de todo. Porque nos hemos dedicado desde que iniciamos Casa de Oración y desde que nos afiliamos a YouTube en el 2011, ya llegamos a casi 5 mil 500 videos de puras enseñanzas, imagínense, de alabanza, de adoración. Entonces, esos dos principios están muy bien fundamentados. Y el tercer principio es el ministrar al mundo. Ministramos a Dios, Dios nos ministra a través de la Palabra para nosotros ministrar al mundo. Y este es el tercer punto que yo quiero tocar. El tema lo he titulado, ¿Cómo ser testigos de Jesús? Muy bien. Dios, hermanos, está interesado en la salvación de todos los seres humanos. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9, dijo que Dios es paciente para con nosotros. Nosotros somos todos los seres humanos, ¿sí? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El asunto con esto es que no todos creen, pero ese no es asunto nuestro. Nuestro asunto es compartirles la buena noticia de que Cristo murió por ellos y por cada uno de nosotros. Y aquí, aquí donde dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan, es aquí donde cobra significado lo que Jesús dijo en Mateo 5, 4, 14, cuando dijo a sus discípulos y a nosotros también. Bien, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué somos? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra, alumbra a todos los que están en casa. Está hablando, obviamente, metafóricamente, sentido espiritual, la luz de Cristo que ha llegado a nuestros corazones, que está allí, ahora somos luz, que transmitimos esa luz, que es el Evangelio. Y luego dice el versículo 16, así, así como no se esconde un poco, todos van arriba para que alumbre a todos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, aquí los hombres son los que no conocen a Cristo, hombres y mujeres, para que estos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, para que vean qué, vuestras buenas obras, aquí habla de conducta, de forma de conducirse, de pensar, de ser, y habla ya de un testimonio, testifiquen las grandezas que yo he hecho en ustedes, para que ustedes al hacerlo y publiquen las buenas noticias, la gente se salve, la gente conozca a Cristo. Entonces nosotros, pues ya hemos sido salvados, estamos agradecidos con Él, ahora le alabamos, le adoramos con todo nuestro corazón, nos disipulamos, leemos, aprendemos la palabra de Dios, pero no para quedarnos ahí nada más, sino para ser testigos de Jesús, Él mismo se los dijo a sus discípulos, en Hechos 1, 8, les dijo, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y nosotros todos los cristianos ya tenemos el Espíritu Santo, o sea el poder de Dios, y me seréis testigos, alguien que va a testificar de mí, que les va a hablar de mí, de lo que yo soy, de lo que vine a ser este mundo, morir en la cruz, y que les ofrezco la salvación, ustedes serán testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, que era donde ellos vivían, pero luego se va, fíjense cómo se va, como cuando tiras una piedra a un estanque, donde golpea las olas se empiezan a extender, y lo más cercano, las olas empiezan a tocar todo lo que está más cercano, hasta que se van, hasta el final. Entonces dice, me serán testigos en Jerusalén, o sea en su casa, y ahí es donde tenemos que ser testimonio en nuestra casa, primero. En Jerusalén, luego la región siguiente, Judea, luego en Samaria, y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, como si Jesús dijera, donde quiera que uno de ustedes esté, allí serán mis testigos, allí testificarán de mí, allí serán luz en medio de las tinieblas. Y para esto Dios, pues ha diseñado una estrategia muy sencilla, muy simple, para que podamos ser testigos de Jesús y brillar su luz, para ganar a los más que podamos para Cristo. No quisieras ver a tus amigos aquí contigo, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros en la escuela, a tu familia. Y Dios diseñó pues una estrategia muy sencilla. Dios en su sabiduría, fíjense cómo hace las cosas, es muy sencillo en realidad. Él puso a cada uno de sus hijos en un país, a nosotros nos puso aquí en México, pero también en una ciudad, nos tocó Guadalajara, en un vecindario, o sea, donde tú vives, y te puso en una familia. Y en distintos lugares donde hagamos diversas actividades, es decir, en donde nosotros estemos, somos testigos de Jesús. Pero el trabajo, el trabajo, o sea, donde tú trabajas, es uno de los lugares donde pasamos más tiempo de nuestras vidas. Invertimos entre ocho horas a diez horas en promedio. Ahora, ahí en tu trabajo, o en la escuela, pues cuatro o cinco horas, o en la actividad donde estés, siempre estamos en contacto con gente que no conoce al Señor. Pero en el caso del trabajo, donde pasamos mucho tiempo, estar allí en un lugar como el trabajo, la fábrica, el consultorio, qué sé yo, nos da la oportunidad, pues al trabajar, de obtener un sustento para vivir. Así Dios lo estableció, lo diseñó. Trabajamos, nos pagan para vivir, para llevar el sustento a la casa. Pero también, otro de los propósitos es que allí donde estamos, donde trabajamos, donde vivimos, donde nos desenvolvemos, donde estudiamos, tenemos la oportunidad de ser testigos de Jesús. Tenemos la oportunidad allí de ser luz para los que están en las tinieblas. Fíjense que hay una idea equivocada acerca de los que sirven a Dios. El concepto se ha reducido a los que sirven a Dios, solamente a los que somos pastores y los servimos de tiempo completo. Pero no, esa idea, ese concepto está equivocado. Abunda, mejor dicho, abona mucho que la gente tenga esta idea equivocada cuando los que hemos sido llamados al ministerio contamos nuestro testimonio. No, pues yo estaba allí acostado y llegó un ángel volando y hasta hacía mucho calor y hasta las alas me soplaron y luego oí una voz que me dijo, hijo mío, yo aquí vengo contigo. Y ay, retumbaba el lugar. ¿Y cuántos años de esa voz? Y pues nadie está, todo está así. Y Dios me llamó a servirle. Entonces, como la mayoría no tiene esa experiencia, porque el llamado al ministerio sí es especial y la mayoría no lo tiene, pues dice, no, pues yo no sirvo a Dios. Pues yo no, 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 ni moscas veo volar, menos un ángel. Entonces, esta idea equivocada provoca en los cristianos que no entiendan lo que es ser luz del mundo o ser testigos de Jesús. Entonces surgen preguntas que son lógicas. Por ejemplo, está ahí el cristiano, ¿verdad? Y oye el testimonio de alguien, ¿verdad? Que hasta el infierno se fue y luego salió y ahora yo predico. Uy, se queda la gente. Entonces, la gente se empieza a hacer preguntas. Entonces, yo no sirvo a Dios, yo quiero servirlo, pero ¿cómo puedo servir a Dios? Es una pregunta lógica. Porque en el ADN del cristiano está servir a Dios. Otra pregunta es, pastor, esta me la han dicho muchas veces. Pastor, ¿puedo yo servir en mi trabajo como un trabajador que soy simplemente? ¿O puedo servir a Dios siendo una secretaria? ¿O puedo servir a Dios siendo un doctor? ¿O un deportista? ¿O un estudiante? ¿O un ama de casa? La respuesta contundente es sí, por supuesto que sí. Y de eso se trata este tema. ¿Ok? Tú puedes servir a Dios en cualquier actividad en la que te desenvuelvas. Siendo una buena secretaria, un buen doctor, ahí siempre te vas a encontrar con gente que no es cristiana. Y allí tú es donde vas a servir a Dios siendo testigo de Jesús. Ahí vas a servir tú a Dios siendo luz para los que están en tinieblas. Ahora, entrando así más en el tema, parece algo ilógico que Dios nos llama, por un lado dice sean santos, lo dice el que ama el mundo no tiene el amor de Dios, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, parece ilógico que Dios nos llame a apartarnos del mundo, nos llame a una vida dedicada para Él. Pero luego, ya en lo cotidiano, Dios nos pone en un lugar donde hay un ambiente lleno de cosas que los cristianos ya no congeniamos. De pronto nos encontramos rodeados de gente que no conoce a Dios y es un ambiente insoportable. ¿Por qué? Porque vemos de todo. No parece contradictorio, ¿verdad que sí? Parece como que Dios quiere que me aparte y luego me pone ahí en un lugar donde hay puros paganos, puros idólatras, puros borrachos. Es ahí cuando algunos cristianos, cuando no entienden esto, dicen cosas como estas, se acercan al pastor y dicen, pastor ore por mí. ¿Para qué quieres que ore? Pues para que Dios me dé otro trabajo. O un joven, pastor ore por mí para que Dios me dé la oportunidad de irme a otra escuela. Pero ¿y por qué te quieres ir a otra escuela? ¿Por qué quieres irte a otro trabajo? Pastor es que donde yo estoy, ay si usted viera, es el peor lugar del mundo. Todos dicen eso, a todos los que yo he escuchado dicen lo mismo. No, 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 yo estoy en, por ejemplo, en el ambiente político, es lo peor. En el ambiente de hospitales y de médicos, no, 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 es lo peor. Todos dicen que es lo peor. ¿Por qué? Por todo lo que ven en las personas, ¿sí? Es que ahí es donde yo estoy, pastor, hay un montón de adúlteros. No, viera cuántos pervertidos sexuales hay, pastor. No, 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 cuánto. Y una de mentirosos que, ay Dios mío, mienten como respiran. Hay unos que siempre están contando chistes groseros. Hay una de palabrotas que dicen, no hombre, todos se meten con todo, son infieles. Y luego muchos se burlan de Dios, pastor, ore, ore para que Dios me dé otro trabajo. Ok, a ver, ven para orar por ti. Padre, dale otro trabajo. Y luego le da otro trabajo y se encuentra con gente igual. Entonces ya no voy a orar, yo nunca he orado para que te dé otro trabajo. Porque estás rodeado de gente pagana. ¿Para qué oro? Para que te, ya ves el Señor, así para enseñarnos lo permite. Ok, otro, y te encuentras con lo mismo o hasta peor. O sea, díganme dónde hay un lugar donde no haya gente así. Donde la gente, donde haya gente que no conoce a Dios, por favor, no esperen que se comporten, que hablen muy, muy, con buen lenguaje, que no sean groseros. Díganme dónde están. Si a veces en la iglesia. Gente que dice cristiana se comporta como si no lo fuera. Entonces es imposible, hermanos, encontrar un lugar donde no haya gente que no conoce a Dios. Y por lo tanto, al no conocerlo, se portan mal. Pero el cristiano que ya captó, que ya entendió, que está en el mundo, pero no es el mundo, no está a gusto. Pero el hecho de que no estemos a gusto en este mundo, no significa que nos vamos a aislar. Fíjense lo que Pablo dijo a los gálatas, respecto a la gente que no conoce a Dios, ¿cómo es que son? Sin olvidarnos que de ahí salimos nosotros, ¿ok? ¿De dónde salimos? De donde está la gente que no conoce a Dios. Así como ellos eran, así éramos. Por eso no debemos de tener juicios severos en contra de ellos. Pero miren lo que dice Pablo a los gálatas en el capítulo 5, versículo 19. Son las características de la gente que no conoce a Dios, las obras de la carne. Y dice así, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos, claro. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, versículo 20, adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás. ¿Son así las personas donde trabajas? ¿Verdad que sí? Se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos y hasta matan, se emborrachan. ¿Tienes compañeros borrachos ahí en tu trabajo? Casi todos, dice. Y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Ahí está. Describe fielmente lo que la gente en todo lugar, donde trabajes, donde estudies, donde te mueves, son así. A donde quiera que tú vayas, en donde estés, vas a estar rodeado de gente así, gente que no conoce a Dios. Entonces, esa idea equivocada de Señor, sácame de aquí, llevó a los cristianos del siglo III a construir lo que se conocen como monasterias, los claustros, donde se encerraron, según ellos, para alejarse de la maldad del mundo. Según ellos, para dedicarse a la oración, a la contemplación, a la meditación y apartarse de las mundanalidades. Pero nunca les cayó el 20 o nunca entendieron que el mundo, ¿dónde está? ¿Dónde está la maldad? Aquí. Por eso, Jesús viene a nuestros corazones para limpiarlo, porque Él dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las funicaciones, todo lo malo sale, estamos caídos, contaminados por el pecado. Pero llegó Jesús, nos limpió, nos hizo nuevas criaturas y ahora vivimos una vida nueva. Entonces, mire, esa idea de sácame de aquí, llevó a algunos a encerrarse. Hay otros ha habido en la historia del cristianismo sectas, grupos que, no, vamos a alejarnos, vamos a ir allá a la barranca, a vivir allá en el cerro, lejos del mundo y del pecado. Pero, ¿será esta la voluntad de Dios? ¿Será esta la voluntad de Dios? No. Fíjense. Esto que Jesús oró, es muy interesante. Él, cuando estaba orando, antes de ser crucificado, dijo un par de frases en su oración, que es el punto central de este mensaje. Juan 17, 14. Síganme allí en su Biblia o en la pantalla. Está orando Jesús al Padre y dice, yo les he dado tu palabra. ¿Ven? La palabra es fundamental. Cada vez que nos reunimos, necesitamos predicar y oír la palabra de Dios. Y Jesús dice, yo les he dado tu palabra. Y luego, refiriéndose a los discípulos, a los doce, dice, y el mundo los aborreció. Es decir, que no esperes que el mundo te ame por haber cambiado de vida, de tu vida de corrupción a una vida, pues, limpia o mejor. El mundo los aborreció. Porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo, dijo Jesús. O sea, aquí mundo significa el sistema de vida que tiene la gente. Con sus pensamientos, filosofías prácticas, torcidas, idolatría, borrachezco. Lo que leímos ahí en Gálatas. Y lo dice el versículo 16. 15. Fíjate lo que oró Jesús. No ruego, Padre, que los quites del mundo. Y aquí el mundo es el conglomerado de personas que no conocen a Cristo. Porque, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? Y si nos aislamos todos en un monasterio, ¿cómo? Y la gente de afuera, ¿qué? No tiene sentido. Más bien cobra sentido el hecho de que el Señor nos dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. No amen las cosas del mundo, pero vayan al mundo y ganen a la gente. Prediquen a esa gente que no me conoce el Evangelio de la salvación. ¿Está cobrando un sentido? Ok, continúo. No ruego que los quites del mundo. ¿Qué fue lo que pidió Jesús? Sino que los guardes del mal. Pues estamos en medio de toda esa gente. Como decía la otra vez Toño, dice yo andaba en el centro y había una manifestación de los del arco iris. Y de pronto estaba yo ahí en medio. Y pues el espectáculo no era muy agradable para mí. Porque ya no está en el mundo. Porque no concilia ni conciliamos con ese tipo de situaciones. Entonces, pero esa gente odia al que ama a Dios. Pero nosotros a ellos no debemos odiarlos. ¿Están de acuerdo conmigo? Por supuesto que no. Al contrario. Orar por ellos y que el Señor tenga misericordia. Como ha tenido de muchos. Del arco iris. Entonces, Jesús está orando. No ruego que los quites del mundo. Y nosotros decimos, pastor, ore para que el Señor me quite del mundo. No, pues cómo. No, yo no hago esa oración. De hecho. Pero sí que nos guarde de la maldad de este mundo. Como dijo David en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra. Así de tinieblas. No temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Aunque ande. A pesar de que vaya atravesando las tinieblas y todo. Yo soy luz. ¿Entienden? Y el Señor está conmigo. Y luego dice en el 17. Vuelve a mencionar la palabra. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Su palabra es verdad. Y nosotros tenemos que creer lo que Jesús dijo. Aunque cada quien diga lo suyo. De los que no conocen a Dios y tengan sus maneras de pensar. Nosotros nos remitimos a la palabra. Porque su palabra es la verdad. Y es lo que nos santifica. Y luego fíjate lo que dice el 18. Como tú me enviaste al mundo. ¿Cómo trataron a Jesús los del mundo? A lo suyo vino. Y los suyos. No lo recibieron. Y se burlaron. Y lo calumniaron. Y lo golpearon. Lo escupieron. Y finalmente lo crucificaron. Lo trataron mal. Pero gracias a ese sacrificio. Hoy nosotros tenemos vida. Tenemos que estar agradecidos. Pero ahora entendemos. No podemos quedarnos con semejante tesoro. Sino compartirlo. De gracias recibimos. De gracias debemos de dar. Entonces Jesús dice. Como tú Padre me enviaste al mundo. Así yo los he enviado. ¿A dónde? Nos envió. Al mundo. Entonces en lugar de. De estarte quejando. Ay. Ay Señor. Mis compañeros. Híjole. Ya no aguanto. Ayer contaron un chiste de Jesús. Tan grosero. Y tan ofensivo. Y me hacen bullying. Y me atacan. Y se burlan de mí. Y se carcajean. Y bueno. Pues justamente. Allí te envió el Señor. Para hacer luz. Para ser testigo. Porque más de uno va a creer. Y ciertamente por todos murió. Pero. Algunos creerán. Desgraciadamente no todos. Entonces. ¿A dónde nos. Perdón. ¿A dónde nos envió Jesús? Al mundo. Aunque estamos en el mundo. Pero no somos del mundo. En el sentido de que no. No conciliamos con todas esas prácticas. Que ofenden a Dios. Fíjense. Los corintios. Malentendieron también. O sea. Este asunto. No es nuevo. Ellos también habían malentendido. El mensaje. Fíjense. Lo que Pablo les. Les compartió. Ahí en su primera carta. En el capítulo 5. Versículo 9. Dice. En la carta pasada. O sea. Una carta que se cree. Está perdida. Porque esta es primera de corintios. Luego hubo segunda. Y él dice. En la carta pasada. Les dije. O sea. Pero esa carta. No. Nadie la ha encontrado. Se perdió. Por eso es que dice. En la carta pasada. Les dije. Que no tuviera nada que ver. Con la gente. Que practica inmoralidad sexual. O sea. Con los pervertidos sexuales. Yo. Yo. Les dije. Que no tuvieran que ver. Nada con ellos. Pero ellos habían entendido mal. Fíjate lo que dice el 10. Pero eso. Eso que les escribí. No significa. Que deben separarse. Por completo. De la gente de este mundo. Que comete inmoralidades sexuales. Yo no les dije eso. Tampoco les dije. Que se separaran por completo. De los avaros. De los tramposos. De los idólatras. De los que adoran ídolos. Porque para lograrlo. Tendrían que dejar este mundo. Ustedes mismos. Tendrían que salir del mundo. No, no. Ustedes me entendieron mal. Y muchas veces. Los discípulos de Jesús. Como ustedes. Como ellos. Entienden mal las cosas. A veces. Porque no ponen la debida atención. Que se yo. Pero siempre hay malos entendidos. Y Pablo. Les rectifica. No, no. En los siguientes versículos. Que nada más se los menciono. Dicen. No, más bien. Yo les escribí. Que no se junten. Con aquellos. Que se llaman cristianos. Y son borrachos. Pervertidos sexuales. Son mentirosos. Con esos. Ni coman. Ni aún coman con ellos. Porque es peor. Ellos son peores. Que los que no conocen a Dios. Porque ellos dicen. Que conocen a Dios. Corintios. Pero con sus hechos. Lo niegan. No, entonces. No, no, no. No. Me entendieron mal. Corintios. Ustedes no deben de alejarse. Del todo. De la gente. Que no. Que no conoce a Cristo. Bueno. Ha habido tantas. Tantas. Falto. Tanto falto de entendimiento. En esto. Que ha habido. Miren. Me enteré. No hace mucho. Ahora con el asunto. De las elecciones. Para presidente. Que tuvimos aquí. En el país. Que un grupo. De congregaciones. No voy a decir el nombre. Pero un grupo. De congregaciones. En esta ciudad. Y en otras ciudades. De México. Los pastores. Le predicaron. A la gente. Que no fueran a votar. ¿Saben por qué? Que porque una mujer. No puede ser. Una presidenta. Porque el liderazgo. Se lo dio Dios al varón. Hagan ustedes. El santísimo favor. O sea. Nada que ver. Tuercen todo. Malentienden las cosas. Y no es así. Pues esa gente. Tiene conceptos así. Ay no, no. Todo acá. Todos encerraditos. Y no. Y cuidado. Y no, no, no. Ni liables. No, no, no. Y no. Sepárate. No, no. Hermano. Eso es de sectas. Porque de otra manera. ¿Cómo vamos a alcanzarlos para Cristo? ¿Cómo? Dígame. Jesús no se alejó del mundo. Vino al mundo. Sabía cómo lo iban a tratar. Pero también él sabía que tenía que cumplir con esa misión y la cumplió. ¿Cuántos le dan gracias? Dale un aplauso al Señor. Los cristianos somos enviados a un mundo perverso. ¿Sí? No somos enviados a un lugar santo o seguro. ¿No? Y Dios nos da un trabajo. Nos da una actividad. Para desenvolvernos como seres humanos. Cumplir otros propósitos. Pero el principal en el caso de un cristiano. ¿Para qué? Para ser testigos de Jesús. Para compartir el Evangelio. De las buenas nuevas de Jesús. Fíjate lo que enseñó Jesús a sus discípulos. En cuanto a enfrentar el mundo. O estar en el mundo. Él dijo en Juan 16.33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. La necesitamos. ¿Por qué? Fíjense lo que dijo a continuación. En el mundo se refiere a la maldad de la gente que habita este mundo. En el mundo tendréis que aflicción. Pero confíen. Tengan confianza. Yo he vencido al mundo. Entonces ahí ya nos está diciendo que confiemos en Él. Porque al enviarnos al mundo nos vamos a encontrar con muchas cosas con las que se encontró Jesús. Y los discípulos. Calumnias. Descalificaciones. Mentiras. O que se derivan en calumnias. Un montón de cosas. Burlas. Desprecios. Y en muchos casos. Cristianos han dado su vida por el Evangelio. La prueba es los primeros cristianos. Muchos fueron mártires de Jesús. De hecho la palabra testigo. Marturión del griego. Quiere decir. Mártir. Mártir. Un mártir es aquel que da su vida por una causa. Y muchos cristianos dieron su vida por la causa, por causa de Jesús y del Evangelio. Porque habían entendido de qué se trataba. Yo no sé hasta dónde tú estés dispuesto a dar tu vida por el Evangelio. Pero un cristiano sabe. Imagínate, imagínate la perla de gran precio. Jesús usó una parábola de la perla de gran precio. Que la encuentra. Y pues no se puede quedar con ella. Verdad, la comparte. Es una perla, dice. De las cosas valiosas y hermosas que hay. Y no podemos quedarnos ahí con eso. Primera de Juan. Capítulo 5, versículo 4. El apóstol Juan. Que había sido un discípulo de Jesús directo. El Espíritu Santo le hizo escribir lo siguiente. Donde se nos promete poder para vencer la maldad de este mundo. Dice 1 Juan 5, 4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos somos nacidos de Dios? Los cristianos. Somos nacidos de Dios. Tenemos una nueva naturaleza. Una nueva vida. Desde el momento en que Jesús llegó. Nos limpió. Nos lavó de nuestros pecados. Nos hizo nacer de nuevo. Nos dio una vida nueva. Que hemos disfrutado. O no la han disfrutado. Algo tremendo. Pero también hemos tenido ataques. ¿No es cierto? Por ser cristiano simplemente. Tú no le haces daño a la gente. Pero hay unos que la agarran. Pero también hemos sido influencia para que muchos se salven. Fíjense una vez. Estábamos en Estados Unidos. En una casa de oración. Y el pastor dice. Pastor vengase. Vamos a un supermercado a comprar algo. Mientras estábamos ahí. Yo estaba viendo los estantes. A ver si unos cacahuates algo. Y estaba lloviendo. Y de pronto. Alguien se me queda viendo. Y yo lo vi. Yo dije. Ay Dios. Pero. Me quedé ahí firme. ¿No? Y se me vino acercando. Y me dice. Usted es el pastor Chuyo Olivares. Y digo. ¿Sí? Dice. Qué gusto conocerlo. Dice. ¿Sabe que en la pandemia. Yo me iba a suicidar. Y prendí la televisión. Entré a YouTube. Casa de oración. Quién sabe qué. Le di clic. Y usted estaba hablando. ¿Sabe que? Ese día. Me convertí a Cristo. Nací de nuevo. Porque me quemé. No iba a trabajar. Cientos de. De videos. Y nací de nuevo. Yo dije. Que él. El ave. Dice. Señor. ¿Cuándo me concedes? Conocerlo. Y dice. Mira. ¿Dónde me lo encuentro? En una tienda. No. Mira. Ya con ese. Esa es una experiencia. Que a mí me pasó. Y no. Solo una vez. Puedo contar. Muchos testimonios. Nada más con ese. No. Ya. Ya. Para mí. ¿Entiende? Imaginas. Alguien que. Que se iba a quitar la vida. Y que ahora es cristiano. Porque oyó. A un mexicano. Hablar ahí. La palabra de Dios. Eso es maravilloso. Es un privilegio. Que solo los cristianos tenemos. Entonces. Dios te quiere usar. Es mentira. Del diablo. Que solo sirven a Dios. Los que están aquí arriba. También los que están. Así como ustedes. Una vez. Yo fui. Yo fui. Así como ustedes. Todavía no era un pastor. Y trabajaba. En un trabajo normal. Y entré. Ya como cristiano. Allí. Y. Yo entendía esto. Conocía. Había sido. Disipulado. Y les compartía. Mis compañeros. Y un día. El Señor. Me. Como que me señalaba. A cierto. Compañero de trabajo. Entonces. Yo le dije. Un día. Le dije. Oye. A ver. Cuando hablamos. Te quiero hablar de algo. Que. Te va a gustar. Te va a bendecir. Así como se quedó. Pues un día. Cuando salimos. Me dice. Oye Olivares. Quiero hablar contigo. A la salida. Le digo. No. Yo también. Yo también quiero hablar contigo. ¿Qué me querías decir? Me preguntó el primero. Yo le dije. Es que te quiero hablar de alguien. Que puede transformar tu vida. Él traía un. Una especie de morral. Un portafolio. Pero era como un morral. Me dice. Mira. Después de que él recibió a Cristo. Oré allí mismo. En el estacionamiento. Recibió a Cristo. Me dice. Mira. Traía una pistola. Y le digo. ¿Por qué traes eso? Dice. Hoy. Me iba a suicidar. Imagínate. Hoy me iba a suicidar. Pero con lo que me has dicho. Y él llorando. Él se convirtió. Ahora. Ya después. Hablando y todo. Él está en una iglesia. En otra iglesia. Aquí en Guadalajara. Y sirve al Señor. Y. Me decía. Me decía. Veinte mil preguntas. ¿No? Y en una de esas. Dice. Es que. Es que. Te veíamos. Te veíamos. Todos los días. Este cuate. Que tiene. O sea. Llega a San Lunes. Y ellos todos crudos. Todos borrachos. Todos. Todos mal. Dice. Y tú siempre. Contento. O sea. Este. Amable. Este. Que trae. Este. Algo había. ¿Qué era? Era el gozo de Dios. Hermanos. Y eso no se puede ocultar. ¿Verdad que no? Y así. Gente conoció al Señor. Y la mayoría de ustedes. Así fueron alcanzados. Por el testimonio de alguien. ¿Sí o no? Entonces. ¿Pueden servir a Dios? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Pero sigamos con el mensaje. Primero Juan 5.4. Porque todo el que es nacido de Dios. Vence al mundo. Y esta es la victoria. Que ha vencido al mundo. Nuestra fe. O sea. Nuestra fe. En el Evangelio. En Cristo. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús. Es el Hijo de Dios. Esos son los que vencen al mundo. Y esos somos nosotros. Entonces. No le tenga miedo al mundo. Téngale. Cuidado. Así con prudencia. No. Juegue con las cosas del mundo. Guarde su corazón de la avaricia. De las desviaciones del corazón. De las tentaciones que el mundo ofrece. Si de eso tenemos que cuidar. Resistir. Luchar en contra de ellas. Porque ya podemos decir que no. Ya podemos vencerlos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver el ejemplo de un joven. Un joven. Que junto con toda una nación. La nación judía. Fueron llevados cautivos a Babilonia. Uno de los imperios más poderosos. Que ha existido. Incluso hasta más suntuosos. De hecho. Una de las. Siete maravillas. Del mundo antiguo. Eran los jardines colgantes. De Babilonia. Que dicen. Según las crónicas. Que era algo. Inimaginable. Los jardines colgantes. De Babilonia. Y ya se catalogaban. En aquel entonces. Como una de las maravillas. Del mundo. O sea. Era un imperio impresionante. Pero también era. Impresionantemente. Corrupto. E inmoral. Sus habitantes eran. Como los de ahora. Si. No. En realidad es lo mismo. Y entre. Toda esa maldad. De esa gente. Que habitaba Babilonia. Ahí. Ahí. Dios envió. En cautividad. Ciertamente. Dios lo permitió. Y ahí envió. A un joven llamado Daniel. Del cual hemos hablado. Y hemos leído. Y sabemos la historia de él. Pero vamos a leer. Algunos textos. Daniel 1.6. Dice. Entre estos. Que habían sido llevados. Cautivos. Estaban Daniel. Ananías. Misael. Azarías. De los hijos de Judá. A estos. El jefe de los eunucos. Puso por nombre. Les puso apodos. ¿No? A Daniel. Le puso Belsasar. Ananías. A Drac. A Misael. Mesac. Y a Sarías. A Betnego. Bueno. Ahora. Ellos habían sido escogidos. Porque el rey. Nabucodonosor. Le había dicho. Al jefe de los eunucos. De entre los cautivos. Búscame a jóvenes. Que se vean inteligentes. Fuertes. Sólidos. Y durante tres años. Los vas a preparar. Para que me sirvan. Aquí en la corte. Entonces. Durante. Vieron. Los escogieron. A estos cuatro. Entre ellos iba Daniel. Y bueno. Dios estaba detrás de todo. Sabemos. ¿No? Pero los escogen. Los educan. Todo lo que tenían que hacer. Ellos no podían decir. No. Porque eran esclavos. Y ya cuando. El jefe de los eunucos. Dijo. Ya están listos. Fueron llevados. Delante del rey. Pero antes. Miren lo que. Lo que hizo Daniel. En el capítulo uno. Versículo ocho. Y Daniel propuso en su corazón. Una vez que ya estaba listo. Para servir. En medio de una corte de borrachos. Propuso en su corazón. ¿Qué? No contaminarse. Con la porción de la comida del rey. Ni con el vino que él bebía. ¿Por qué? Porque Daniel sabía que. Todos los alimentos. De los paganos. De ese tiempo. Toda la carne. Que comían. La sacrificaban a los ídolos. A los dioses falsos. En honor de ellos. Y eso David. Daniel lo sabía. Y para un judío. Comer cosas sacrificadas. A los ídolos. Era lo más aberrante. Porque a Dios. Le era algo aborrecible. Entonces ellos estaban. Muy sólidos. En sus convicciones. Entonces dijo. Que propuso en su corazón. Y dice. Pidió por tanto. Al jefe de los eunucos. Que no se le obligara. Obligarse a contaminarse. O sea. Él fue en buen plan. Y con respeto. Oye mira. Yo tengo mis convicciones. Yo creo en Dios. Sí. Pero están cautivos. Y tu Dios no los salvó. No, no, no. Ese es otro asunto. Mira. Mira jefe. Yo voy a servir en la corte. Pero. ¿Le puedo pedir un favor? No me obligues. No me obligues. Porque no. Voy a comer nada. Y el jefe de los eunucos. Le cayó bien. Dice. Después dice. Que el jefe de los eunucos. Digo. No. Está bien. O sea. Dios honra al que le honra. Tú mantente. Y Dios te apoya. Y a uno de los perversos. Hace que de pronto. Estén a tu favor. Como cuando. Recién llegamos aquí. No sé si he contado esta historia. Pero de la iglesia que está acá. A la vueltita. Aquí saliendo. Pues no les gustó que llegáramos aquí. Entonces el ministro ahí. Alborotó a la gente. Y. Nosotros estábamos aquí alabando al Señor. Hasta después que pasó. Un tumulto allá afuera. Que nos contaron. Fue que nos dimos cuenta. Pero venía un contingente. No sé. Doscientas personas. Trescientas. No sé. Pero venía un montón de gente. Con palos. Con piedras. Venían. A. Golpear los autos. Y al que se pusieran frente. Venían a ser destrozos. Y el. Líder. De ellos. Venía adelante. Con todo. Y su vestido negro. Y venían. Y nosotros aquí alabando al Señor. No puede el mundo ser mi hogar. Nosotros nos dimos cuenta. Hasta que pasó. ¿Qué sucedió? Cuando ya venían. De pronto uno de ellos mismos. Se adelantó. Y dijo. A ver, a ver, a ver. Deténganse. Y empieza a reclamarle. Al padre. Dice. ¿Cómo usted siendo un ministro de Dios. Nos incita. A hacer violencia. Y a golpear a esa gente. O hasta matarlos. Y a romper los vidrios de su auto. Eso no enseña el evangelio. Entonces. Hasta aquí llegaron. Y el que quiera hacerlo. Sobre mí. Y dicen que estaba el tipo. De este tamaño. Y usted también le dice. Al. Al míster. Y usted también. Seguía el primero. Y aquí no pasa nadie. Y disolvió la turba. Y disolvió la turba. Tremendo ¿no? ¿Si les había contado ese? Pues es un testimonio tremendo. Porque los que vieron. Había unos hermanos. Ya ven esos que a veces no entran. Que se quedan con Doña Lupe. Pues ellos fueron los que se dieron cuenta. Estaban ahí en las hamburguesas. Con Doña Mac. Y todos asustados. Uno bien blanco. Ay venían a matarnos. Y Dios de alguna manera. Bueno cuando ya nos llega la hora. Pues como sea también ¿no? Pero también Dios nos guarda mucho. Y aquí seguimos. Y el compa ya no está. Pero bueno nosotros no. No tuvimos. Al contrario. Orábamos por ellos. Pero ahí les va otro testimonio. Que nadie se puede imaginar. Un día. Estaba yo allá. Allí atrás. Y alguien me hace. Pastor. ¿Qué pasó? Estábamos a punto de iniciar. Me dice. Mire. Así muy despistadamente. Voltea a su derecha. El señor Calvito. Que de traje negro. Dice. Es el padre. De aquí. Y yo. ¿En serio? Dice. Sí. Pues yo allí iba. O sea. Hay mucha gente. Hay mucha gente que se convirtió. De aquí. De aquí. De la colonia. Y por testimonios así. Entonces yo voltó despistadamente. Y estaba el señor así. Y empezó la alabanza. Y yo volteaba. Y lo veía. De cuando en cuando. Dije. No voy a sacar un palo. Una pistola. No. Pues es que. Hay gente muy fanática. Mire. A medida. Una alabanza. Dos. Y luego empezó. Y empezó. Al rato estaba con las manos levantadas. Llorando hermano. Y alguien. Que tenía familiares. Que ya asistía aquí. Que tenía familiares. Que asistían acá. Pastor. ¿Qué cree? ¿Qué cree? Pastor. Dice. El padre. De allí. Les acaba de decir. ¿Saben qué? Yo fui. Me metí. Allí. Y oí. Y vi. Ya nadie me cuenta. Esa gente. Tiene a Dios. Fíjate. Qué tremendo. ¿No les había contado. Ese testimonio? No. Dice. Y de ahora en adelante. Les voy a predicar. El evangelio. Les voy a hablar. De la biblia. Y le vamos a cantar. A Dios. Con todo el corazón. ¿Sabes qué hicieron? Se lo llevaron. Los de la cúpula. Porque estaba desviando. A las ovejas. Dios nos protegió también. O sea. Algo. Algo. La luz de Cristo. ¿Se dan cuenta hermanos? De lo que hay. Entonces Daniel. Daniel fue puesto allí. Y propuso en su corazón. Me cuesta la vida. Lo que sea. Pero yo. No le voy a entrar. A lo que todo. Todo el mundo le entra. Yo de ahí salí. Yo no quiero nada. Fíjate. En Daniel capítulo 6. Versículo 1. Fíjate lo que dice. Pareció bien a Darío. O sea. Es que. Daniel. Estuvo en. Tres sexenios. En el de Nabucodonosor. En el de Darío. En el de Ciro. O sea. Duró muchos años. Y viviendo. Allí en medio de todo lo que vamos a ver. Y se pareció bien a Darío. Constituir sobre el reino. 120 sátrapas. Que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos. Tres gobernadores. De los cuales. Daniel era uno. A quienes estos sátrapas. Diesen cuenta. Para que el rey. No fuese perjudicado. O sea. Ya. Ya tenía un testimonio. Después de que. De que murió. Un Nabucodonosor. O. O. O que Darío. Pues tomó. Darío. Otro rey. Que también. Bueno. Dios dijo. Que era un siervo. Y era un pagano. O sea. Que los propósitos de Dios. Se cumple. Sí o sí. Total. Ya sabía. Quién era Daniel. De seguro. Más de uno. Le dijo. No. Mira. ¿Sabes qué? Ese judío. Ese. Ese. No se corrompe. Ese es bien derecho. Y le puso el ojo. Dijo. Bueno. Yo voy a poner. Sobre mi reino. 120 gobernadores. Pero voy a poner. Otros tres. A quienes. Estos 120. Le rindan. Cuentas. Y entre los tres. Estaba Daniel. No es casualidad. Por supuesto que no. Pero sigamos leyendo. Versículo 3. Pero Daniel mismo. Era superior. A estos sátrapas. Y gobernadores. Superior en qué sentido. Leamos. Porque había en él. Un espíritu superior. No está hablando aquí. De. Algo discriminatorio. De que él era superior. Por raza. O por. No, no, no. Está hablando. Aquí espíritu. Habla de actitud. De conducta. Sí. De manera de ser. Dice. Y Daniel. Era distinto. A ellos. O sea. Te fijas. Como la misma. Biblia. Nos dice. Que la gente. Que vivía alrededor de él. Que eran. Como la gente. Que te rodea. Pero si se dieron cuenta. Como era Daniel. Entonces dice. Que Darío. Dice. El rey pensó. En ponerlo. Sobre todo el reino. Wow. Dice. Este. Yo quiero este. Te voy a dar. Toda mi confianza. Versículo 6. 4. Perdón. Fíjate. Como despertó. La envidia. De los que te rodean. Es como. Cuando a ti. Te suben el sueldo. O te suben de puesto. Se te van encima. Y más. Porque eres cristiano. Ese cristiano. Dice el versículo 4. Entonces los gobernadores. Fíjate. Aquí viene la reacción. De los del mundo. Y los sátrapas. Buscaban ocasión. Para acusar a Daniel. En lo relacionado al reino. O sea que. Allá hecho una tranza. Como hacen los políticos. De los cuales hablamos mucho. No todos. Algunos. Mas no podían hallar. Ocasión alguna. O falta. Todos lo escarbaron. Les cargaron. No le hallaban nada. Y le buscaban. Y le buscaban. Y luego dice. Porque él era fiel. Y ningún vicio. Ni falta. Fue hallado en él. Era. Era. Irreprensible. Y le buscaron. Y agarraron las computadoras. Ellos inventaron las computadoras. Y empezaron a ver. ¿Qué hizo con esto? No. No transió. Ni un peso. No puede ser. A ver. No se robó. No. Tampoco robó en su trabajo. A ver. ¿Cómo trata. Este comercio. Con los. Con los. Egipcios. Híjole. No. No. Les vendió. Tanto. Les vendió. No agarró un peso. No. ¿Quién es este cuate? ¿Quién es este tal Daniel? Y provocó la envidia. Y los. Ya se me están desmayando acá del impacto. Del testimonio. No se me desmayen. Ahí soplenle al hermano. ¿Qué tremenda la vida de Daniel. ¿Sí o no? Ahora fíjate. En el capítulo 2. Versículo 1. Aunque están escalonados los ejemplos. Pero. Este. La orden de los. De los factores no altera el producto. ¿Ok? Daniel 2.1. Fíjate lo que dice aquí. Para que ustedes vean. Que donde Dios puso a Daniel. Era un lugar rodeado. De todo tipo de gente. Pero de lo peor. Dice Daniel 2.1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Él tuvo sueños. Y se turbó en espíritu. Su espíritu. Y se le fue el sueño. Entonces hizo llamar. El rey. A los magos. A los astrólogos. Walter Mercado. Digo. Para los que lo conocían. Ahí. Ahí. Eran sus abuelitos. Dice. Mandó llamar a los encantadores. Y a los caldeos. Hay una traducción que dice. Y a los brujos. Fíjense. La clase de gente. Que rodeaba la corte. Del rey Nabucodonosor. Donde estaba Daniel. O sea. Eran sus compas. Eran sus colegas. Dice. Para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues. Y se presentaron. Delante del rey. Pero no le pudieron dar la interpretación. Y alguien dijo. Pero Daniel. Dios está con él. Y él te puede dar la interpretación. Y le dio la interpretación. El mismo patrón. De Daniel. El mismo rey. Nabucodonosor. Era un hombre. De lo más soberbio. Que te puedas imaginar. Mira lo que dice. Daniel 4.30. Habló el rey. O sea. Nabucodonosor. Nabucco. Para sintetizar. Y habló el rey Nabucco. Y dijo. Fíjate lo que dijo. Estaba ahí. Viendo los jardines. Colgantes de Babilonia. Todo aquel esplendor. La riqueza. Impresionante. Y de pronto. Hace una pregunta. Retórica. Y dice. ¿No es esta. La gran Babilonia. Que yo edifique. Para casa real. Con la fuerza. De mi poder. Y para la gloria. De mi majestad. Uy. Uy. Qué humildad. Uy. Pero qué clase. Oiga. ¿Cuántos tienen patrones? ¿Son soberbios? Algunos dicen. No. Hay de todo. Pero por lo general. El rico. El dueño. Del banco. De la empresa. Véalos. Véalos. Son muy soberbios. Porque su. Creen que el dinero. Lo es todo. Y se. Y desprecian a la gente. Y sin decir marcas. Pero algunos de ustedes. Trabagan en empresas así. Que son los grandes dueños. De. ¿Dónde los más ricos de México? ¿Cómo son? Son soberbios. Por lo general. Y ahí estaba Daniel. Y no. Le dijo a nadie. Ora por mí. Para que Dios me mande a otro reino. ¿Para otro reino? ¿Para qué? Pues allá. También son igual que acá. Mejor quédate. Ahora fíjate. Los compañeros. Que rodeaban a Daniel. Daniel capítulo 5. Versículo 1. El rey Belsasar. Que era hijo de Nabucco. Dice. El rey Belsasar. Hizo un gran banquete. A mil. De sus príncipes. Llegaron todos ahí. Mil. Imagínate. ¿Verdad? Con sus vestiduras. Sus anillos. Sus coronas. Un banquete. A mil. Y en presencia. De los mil. Bebía vino. Pero la idea es. De que agarraba. Los tarros. Así. Te imaginas. Un rey así. Bueno. Nosotros hemos tenido presidentes. Que les gusten. Y que mal. ¿No es cierto? Es una pena. La verdad. Dice el versículo 2. Belsasar. Con el gusto del vino. O sea. Esta es. Una expresión. Para decir. Pues se le subió. Y estaba bien borracho. Mandó que trajesen los vasos de oro y de plata. Que Nabucodonosor su padre. Había traído del templo lo de Jerusalén. O sea. Dijo. Me voy a burlar de los judíos. Para que bebiesen en ellos al rey y sus grandes. Fíjate. Sus mujeres. Y sus concubinas. Imagínate. O sea. Llegaba con la esposa y con la amante. Esos eran los colegas de Daniel. En ese entorno. En ese lugar. Él se desarrolló. Vivió. Tres sexenios. Con tres reyes. Con ese tipo de gente. Vivió. Y mantuvo su testimonio. Y sin duda. Como el rey Nabucodonosor. Fue atraído a Dios. ¿Se acuerdan? Cuando le revela el sueño. Y se hace realidad. Y se humilla Nabucodonosor. Dice ahora. Alabo al Dios del cielo. Que hace todo lo que quiere. Bendito el Dios. Y empieza a bendecir. A Dios. Al Dios de Daniel. Por la influencia de Daniel. Hermanos. ¿Se dan cuenta? Pero sigamos leyendo. Ahí empezó el fiestongo. Versículo tres. Entonces. Fueron traídos los vasos de oro. Que había traído del templo. De la casa de Dios. Que estaba en Jerusalén. Imagínate. Sacaron las cosas sagradas. Dedicadas a Dios. Para burlarse. No había sacrilegio. En ese tiempo. Más ofensivo que ese. Y bebieron en ellos. El rey y sus príncipes. Sus mujeres. Y sus concubinas. Imagínense. Ja ja ja. Y borrachos. Y comiendo. Y haciendo tonterías. Dice el versículo cuatro. Bebieron vino. Y fíjense en lo que terminaron. Y alabaron a los dioses de oro. De plata. De bronce. De hierro. De madera. Y de piedra. Y dólatras. Y todo eso sucedió en Zapopan. ¿Qué le pareció? Zapopan Babiloni. Hermanos. Necesitamos entender. Alguien dijo. Ay. Ahí en los comentarios. En la primera reunión. Ay. Eso es. Es que es bien difícil. Y. Bueno. Es difícil. ¿Sí o no? Pero no es imposible. ¿Verdad que no? No es imposible. Porque Dios está con nosotros. Mayor es el que está en nosotros. Que el que está en el mundo hermanos. No. No tengan temor. Al mundo. Ni a nadie. Es más. Ni al diablo. Hay gente que dice. Ay. Se me apareció el diablo. ¿Y qué te hizo? No. Pues nada. Ay. Entonces. ¿De qué te dio miedo? Nomás le dice. Buf. No. 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 Hermanos. Dios. Estaba con Daniel. Daniel sirvió al Señor. Se guardó sin mancha. Mostró las virtudes de alguien que confía en Dios. Mostró la honradez. La integridad. La responsabilidad. La diligencia. La fidelidad. La inteligencia espiritual. La espiritualidad. Enfrente de todos. Y todo mundo se dio cuenta. Y sin duda. Que hubo muchos que fueron atraídos. Hacia Dios. Pero para terminar hermano. No quiero dejar pasar. No. De los ejemplos. De mis favoritos. Cuando toco estos temas. Se trata de. De José. El joven José. Otro joven. Fíjense. A mí digo. Y lo resalto. Porque. A veces. A los jóvenes. Se les menosprecia. Pero no. Qué privilegio. Que un joven. A su temprana edad. Tenga ya que. Estar luchando. Para mantenerse. Como un joven cristiano. Sí. Que va a dedicar. Toda su vida. Para. Hacer testimonio. De Jesús. En Génesis. 39. 1. Bueno. Ustedes conocen la historia. Algo de contexto. Sus hermanos. Le tenían envidia. Lo golpearon. Finalmente. Lo vendieron. Y aquí es donde entra. El punto. Llevado pues. José a Egipto. Potifar. Oficial de Faraón. Capitán de la guardia. Varón egipcio. O sea. Era alguien importante. Lo compró de los ismaelitas. Que lo habían llevado allá. Fíjate. Fíjate lo que dice. Llevado pues. José. ¿A dónde? A Egipto. Egipto. Por simbología. En la Biblia. Cada vez que. Ves Egipto. Simboliza. Al mundo. Porque Egipto. Fue. De lo. Peor. O sea. No le llegaron al talón. Ni los babilonios. Ni los romanos. Ni no. O sea. Por eso la Biblia. Cuando habla de. De Egipto. Es literal. Pero también tiene un simbolismo espiritual. Ok. Entonces. Fue llevado. A Egipto. ¿A dónde? Al mundo. ¿Qué dijo Jesús? No ruego que los quites del mundo. Así como me has enviado. Yo los he enviado. A Egipto. ¿Están entendiendo? Ok. Fue llevado ahí. ¿Qué sucede? Versículo 2. Mas Jehová. Estaba con José. ¿Qué acaso? Jesús no dijo. Vayan por todo el mundo. Y prediquen. He aquí. Yo estoy con vosotros. Todos los días. Hasta el fin del mundo. No se nos olvide. Porque a veces. Cuando estamos ahí. En la situación. Donde. Estamos siendo luz. O nos agreden. O alguien. Abre su corazón. Y tú le estás certificando. Y llega otro. No. No le hagas caso. Y todas esas luchas espirituales. Es de. De guerra. Espiritual. De eternidad. Eso depende de la eternidad. De muchos. No tengas temor. No tengas temor. Otra vez. Se me desmayó. Bueno. Ya van dos. No tengas temor. Hermano. Porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios está con nosotros. Hermano. De verdad. Pero hay algo aquí interesante. Que quiero compartirles. Mas Jehová estaba con José. Y fue varón. ¿Qué? Próspero. ¿En dónde? En Egipto. En el mundo. Dios lo bendijo. Pero también estaba rodeado. De los mundanos. Que hacían de todo. Pero algo que yo quiero mencionar aquí. Es en la frase. Fue varón próspero. Porque esa palabra próspero. Viene de una palabra hebrea. Que está ahí. No se la voy a. Está un poco difícil de pronunciar. Entonces no lo voy a hacer. Pero ahí está. ¿Sí? Esa palabra que se tradujo próspero. Significa literalmente. Tiene dos significados. Uno literal. Y otro espiritual. El literal es empujar hacia adelante. Es como cuando quieres que el niño camine. O alguien que quieres que avance. Lo empujas. Vamos, vamos. Y lo empujas. Para que vaya hacia adelante. Pero en sentido figurado o espiritual. Dios empujó a José. ¿A dónde? A Egipto. Al mundo. ¿Por qué? Porque tenía que hacer una misión allí. Se iba a encontrar con todo tipo de gente. Así como tú te encuentras con ellos. Pero Dios tenía un plan. Tenía que salvar al linaje de José. Porque de ellos vendría el Salvador. Jesús. El Mesías. Y Dios en su omnisciencia. Sabía que vendría una hambruna. Y que en términos reales. Ellos podían morir literalmente de hambre. Y Dios en su inmensa sabiduría. Fíjate lo que hizo. Puso a José en el mundo. En Egipto. Lo hizo llegar a ser el segundo de Faraón. Para que cuando ya la hambruna se manifestara. Llegaran sus hermanos. Los hijos de su padre Jacob. A comprar comida. Tenían dinero. Pero no había. No se vendían nada. Y cuando él los ve. Él se descubre. Él dice yo soy José. Al que ustedes vendieron. Y ellos se asustaron. Se turbaron todos. Y él los tranquilizó. No, no. Tranquilos, tranquilos. Dios preparó todo. Dios me envió por delante. A ustedes. De ustedes. Para salvarlos. Entonces Dios te pone en el mundo. Para salvar. A los. Que están en tinieblas. Por eso es que cada cristiano. Es un testigo de Jesús. Y todo cristiano. Por lo tanto. Sirve a Dios. Quizás nunca te pares aquí a predicar. En toda tu vida. Porque solo unos. De entre todos Dios llama. Pero si puedes servir a Dios. Allí donde estás. Amén. Por ejemplo. Si tú eres. Si tú eres. Un mecánico. Con qué tipo de gente. Te relacionas. Con las. Refaccionarias. Con los clientes. Con los demás talleres. De mecánicos. Y entonces tú. A quién le vas a testificar. A ellos. Entonces. Un mecánico. Traía un cliente. A Cristo. O a uno. De una refaccionaria. Si tú eres médico. Con quién te relacionas. Con médicos. Con enfermeras. Con hospitales. Con enfermos. Y pasas. Ocho horas. Diez horas. Rolgados. Ese tipo de gente. Que aunque son doctores. Son científicos. Pero no conocen a Cristo. Y allí brillas tú. La luz. De Cristo. Y allí les compartes. Y los empiezas a ganar. Entonces tú. Traes un doctor. Es muy común eso. Ah miren. Le presento. Ah. Es doctor. Y yo soy doctor. Miren. Esa es la campaña evangelística. Más económica. Que hay. No se gasta un peso. Y todos sirven a Dios. ¿Qué le parece? Donde estés. Un jugador de fútbol. Que es cristiano. ¿A quién le testifica? A los jugadores. Y cuando mete un gol. Le hace así. Y luego. Jesús es el Señor. ¿A quién sirve a Dios ahí? Entendámoslo hermanos. Y bueno. Allí estaba José. Y fue un varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 3. Y vio su amo. Que Jehová estaba con él. Así como veían que. Que Daniel. Dios estaba con él. También en José. Este muchacho. Pues que tiene. Este. Dios está con él. Y todo lo que él hacía. Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Cuántos quieren un trabajador así? Traten bien a los que contrata. Quizás por ahí le llegue uno. Un José. O usted sea un José. Dice el versículo 4. Y así halló gracia a José. En sus ojos. Y le servía. Ok. Le servía a Potifar. Y servía a la familia. Y servía al país. Y servía a todos. Y servía a Dios. Ahí. ¿Cómo? Con su vida. José no era un predicador. Daniel tampoco. Era gente común. Como cualquiera. No era ni rey. Caso contrario. Jeremías era todo un profeta. Todo un llamado. A profetizar. Daniel era un profeta. Ciertamente. Pero él era un joven. Como cualquier otro. Dice. Como consecuencia. Dice que le hizo mayordomo. De su casa. Y entregó en su poder. Todo lo que tenía. Y aconteció. Que desde cuando. Él le dio el cargo. De su casa. Y de todo lo que tenía. Jehová bendijo. La casa del egipcio. A causa de José. Ya te testimonio. Tu vida. Puede ser. De tal bendición. Que donde tú trabajes. El trabajo. La empresa. El negocio. Lo que sea. Puede ser bendecido. Nada más. Porque tú. Estás ahí. Y porque ahí. Eres un testigo de Jesús. Y porque eres. Luz del mundo. Bendijo Jehová. La casa del egipcio. A causa de José. Y la bendición de Jehová. Estaba sobre todo. Lo que tenía. Así en casa. Como en el campo. Sabes. Que cuando José. Tenía 17 años. Fue cuando fue vendido. Duró 11 años. Trabajando en la casa. De Potifar. Y llegó a ser. El segundo de Faraón. Cuando tenía 30 años de edad. Toda una historia. Y si quieres. Léela más. Léela completa. Está en Génesis. El capítulo 34. 35 por ahí. Hasta el 50 y pico. Bueno. Tiene bastantes capítulos. Y finalmente. Miren lo que sucedió. O sea. Todo parecía viento. Oh. Qué bonito. No Dios. Pero. Llegó la. La prueba. Llegó la tentación. Dice el versículo 6. Y dejó todo. Lo que tenía en mano de José. Y con él. Potifar no se preocupaba. De cosa alguna. Sino del pan que comía. Y era José. De hermoso semblante. Y bella presencia. Un día. Dice el versículo 7. Aconteció después de esto. Que la mujer de su amo. Puso sus ojos en José. Como la cultura era muy liberal. Le gustó el muchacho. A la señora esta. Y puso sus ojos en José. Y así. De manera descarada. Como cualquier mujer del mundo. Así se la tiró. Le dijo. Oye. Vente. Vámonos al cuarto. Acuéstate conmigo. Hay versiones que lo dice. No más claro. Hay una versión que dice. Ven y acuéstate. Y tengamos relaciones sexuales. Que es en realidad. Este es un eufemismo. Eso de acuéstate a mi lado. Para. Ustedes se entienden. Entonces se le ofrece. Esta mujer. Y déjenme decirles. Las esposas. Que escogían. Los potentados. Gente como Potifar. Eran de las más hermosas. Egipcias. O sea. Era una mujer. Bellísima. Sin duda. Según lo que dicen. Los arqueólogos. Y los estudiosos. Los eruditos. En estas cosas. Entonces. Una mujer hermosa. Dueña. Junto con el marido. De todo. Y ahí está un esclavo. Y llega ahí. Y le dice. Oye. Pues acuéstate conmigo. Y fíjate lo que dice. El versículo 8. Porque hay gente que dice. Ay. Pues a quien le dan pan. Que llore. Bueno. Así dicen los del mundo. Fíjense. Hay un. Una vez. Hace años. Hubo un caso. De un hermano. Que su esposa. Tuvo un accidente. Y ella quedó. En silla de ruedas. Esto sucedió. Hace muchos años. Entonces. Él. Él la cuidaba. Y la llevaba. En su silla de ruedas. Entonces. Un día me platicó. Y me dijo. ¿Qué crees pastor? Que. Una señora. Me dijo. Oye. Dice. Pues yo sé. Cómo está tu esposa. Pero. Pues. Pues tú ya no. Ya no puedes tener. Intimidad con ella. Pero. Pues si. ¿Quieres? Aquí estoy yo. Y cuando me dijo eso. Le dije. ¿Qué hiciste? Ah. Pues tú. ¿Cómo cree? No. Por supuesto que le dije que no. Y me acordé de José. Porque en ese tiempo. Él era muy joven. Ya ahorita. Ya está. Todavía vive él. Y todavía cuida a su esposa. En silla de ruedas. Ya no viene. Porque está bien viejito. Junto con su esposa. Pero yo tengo su whatsapp. Y continuamente. Hasta ahora por mí. Este. Por cierto. Le acaban de detectar cáncer. Y seguramente está oyendo esto. Y. Me dijo. No. No. Dice. No. Yo no haría eso. Porque yo soy cristiano. Y José mira. La mujer esta. Mundana. Ofrecida. Hermosa. Sí. Pero. Y José dice. El versículo 8. ¿Qué dijo? Y él no quiso. El querer es de la voluntad. ¿No es cierto? Dijo. No. A lo mejor la vi. Dijo. Eh. Pues sí. Está muy hermosa. Pero no. Y se volteaba. Oye. Pero mírame. No. No. No quiero. No quiero. Y le dijo a la mujer de su amo. Fíjate lo que le dijo. He aquí mi señor. No se preocupa conmigo. De lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano. Todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo. En esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado. Sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer. O sea. Lo que está dando a entender es. Mira. Me entregó todo. Pero me advirtió. Pero a mi mujer. No la toques. Aunque era muy liberal. El mundo egipcio. Y hacían. Lo que hoy. Mucha gente hace. Dijo. Nada más que. Con ella. No te metas. Porque si te metes con ella. Hasta aquí llegaste. Eso es lo que le está diciendo. Y me dio todo. Pero. Ninguna cosa me ha reservado. Sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer. Y fíjate. Lo que dice José. ¿Cómo pues haría yo. ¿Cómo pues haría yo. Este grande mal. Y pecaría. Contra Dios. ¿Se dan cuenta. ¿Se dan cuenta un joven. En ese tiempo de veintitantos años. Con esos. Tan ubicado. Tan. Con unas convicciones. Bien sólidas. ¿Cómo cree que voy a hacer eso señora. Ahora fíjate. Esto. Esto no fue una vez. En el versículo 10. Dice. Que hablando ella. José. Cada día. O sea. Que era insistente la mujer. Que terrible. Que terrible. Es cuando. Cuando hay este tipo de situaciones. Y el hombre es tentado. O la mujer es tentada. Y es provocada. Pero muchos caen. Porque no tienen a Cristo. Y cristianos. También se enredan a veces. Porque no están fuertes. En sus convicciones. O porque se dejaron arrastrar. Y perdieron su testimonio. Entonces. Cada día. Hablaba. Hablaba. Hablaba esta mujer a José. Y le decía lo mismo. Y no escuchándola. Él. Para acostarse. Al lado de ella. Para estar con ella. Ya. Ya te nada más. Wow. ¿Cómo le dirían ahora. A un joven así. En la universidad. ¿Cómo le dirían? Eres un tarado. Eres un tonto. Eres un. Eres un fracasado. No sabes gozar de la vida. Eres un donadio. Eres un. De ahí no lo bajarían. Termina la historia. Dice el versículo 11. Aconteció que entró él un día en casa. Como cualquiera. Para hacer su oficio. De su responsabilidad. Sabía que ahí estaba la tentación. Pero no le tuvo temor. Tenía que estar ahí él. Y enfrentar a esa mujer. Suela. Y no había nadie de los de casa. Y ellos estaban solos. Versículo 12. Y ella lo hació por su ropa. Lo agarró de su ropa. Y diciendo. Duerme conmigo. Entonces él. Dejó su ropa en las manos de ella. El judío se vestía. De una túnica por dentro. Que cubría todo su cuerpo. Y otra parte. Y su vestimenta. Entonces cuando dice que dejó su. Su vestido. Su ropa en manos de ella. Fue la túnica. Sí. Que ellos usaban por fuera. O sea. Ella lo quiso jalar. Y él. En esas. En esas. Pues. Lucha. Yo supongo. Se entiende así. Que lo jalaba. Y él se empezó. Para sacarse. Y que se va corriendo. Dice. Y salió. Y huyó. Y se fue. Después llega Potifar. Le dice. Oye. Ese dizque cristiano. Ese dizque. No sé qué. Que muy fiel. Que me quiso violar. Y el hombre se la creyó. ¿Cómo? Resultado. Lo metieron a la cárcel. Eso sí es por Cristo. Eso sí es por Dios. Pero eso fue lo que finalmente. El siguiente paso fue llegar. Al palacio del faraón. Donde ya era el segundo. Y donde ya mandaba. Y donde ordenaba. Y donde pudo. Salvar. A su familia. La salvación hermanos. Es el meollo del asunto. Del por qué Dios te tiene allí. Donde estás. Con esa gente. Que a lo mejor. Este. Te caen mal. Ah. Esta gente. No, no. Ya no lo digas así. Mejor dile. Señor. Ayúdame a ser luz. Para alcanzar el que crea. Y que tú seas testigo. Y deja de maldecirlos. O de despreciarlos. Al contrario. Ora por ellos. Y cada día. Dile Señor. Dame. Dame. Para ser luz. Para ser testigo. Aquí. En mi trabajo. En la escuela. O a donde vaya. Cuántos reciben el mensaje. Somos testigos de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gracias Señor. Póngase de pie por favor. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Señor. Muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias Señor. Por. Por discipularnos. Por enseñarnos. Gracias Señor. Por habernos injertados. Injertados en el cuerpo de Cristo. Que es la iglesia. Gracias porque nos pusiste. En una congregación. Nos injertaste ahí. En este caso. Casa de oración. Y aquí estamos Señor. Aquí estamos. Y cada vez que nos reunimos. Te alabamos con todo nuestro corazón. Con alegría. Con regocijo. Con gratitud. Exaltamos tus atributos. Tu misericordia. Y tu bondad. Y tu amor. Y nos alegramos Señor. Y aún en la alabanza. Nuestro corazón se enternece. Porque nos acercamos a ti Señor. Con cantos. De liberación. Nos rodeas. Como dice tu palabra. Y cada vez que nos reunimos. Se cumple este propósito. Y gracias Señor. Porque nos ministras. Cada reunión que tenemos. En este lugar. Nos ministras. A través de los que han sido llamados. Como maestros. Predicadores. Expositores. De tu palabra. Y salimos confortados. Tú nos hablas. A veces nos consuelas. A veces nos reprendes. A veces nos alientas. A veces nos corriges. Pero todo es para formarnos Señor. Para que. Para enviarnos. Al mundo. Capacitados. Equipados. Para enfrentarnos. A un mundo. Que te rechaza. A un mundo. Que no quiere nada de ti. Pero te necesitan. Y en su ignorancia Señor. Tú no quieres que ellos perezcan. Ahí es donde entramos. Cada uno. Del cuerpo. Como miembro. Del cuerpo de Cristo. Aún el más sencillo. De los miembros del cuerpo. Es útil. Y puede servir. A su Señor. A Jesús. Siendo luz. Y siendo testigo. Allí. En el medio de las tinieblas. Hasta que tú vengas Señor. Concédenos. Llevar. O encaminar a muchos. A tu presencia. A la salvación. Empújanos Señor. Allí. Como empujaste a José. Y se tradujo todo. En salvación. Igual que nuestras vidas. Te sirvan Señor. Para atraer muchos. A tu presencia Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tu fidelidad. Es hasta las nubes. Por tu fidelidad. Por tu fidelidad. Amén. Hoy estoy aquí. Por tu fiel amor. Tú permaneces fiel. Tú permaneces fiel. De generación a generación es tu fidelidad Te amo y servirte es el honor más alto Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor, mi libre Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final Escucharte decir, que siervo fiel, el gran gozo de tu Señor Sí, Señor, gracias por este privilegio Que tenemos de ser tus hijos Y de testificar a otros de lo que tú has hecho en nuestra vida Mil, una vez más conmigo Tu fidelidad es hasta las nubes Fiel es tu verdad Fieles son tus mandamientos Por tu fidelidad Hoy estoy aquí Por tu fiel amor Y es inagotable Y aunque lo que sea en él Tu permaneces en él De generación a generación Es tu fidelidad Te amo Y servirte es el honor más alto Eres todo para mí Eres mi amo, mi Señor, mi libre Te amo Quiero ser fiel a ti hasta el final Y escucharte decir, que siervo fiel, el gran gozo de tu Señor Y estoy aquí Y servirte es tu amor Te amo Que eres todo para mí Eres mi amo, mi Señor Y en ti ven, en amor, quiero ser fiel a ti hasta el final. Escucharte decir, mi cielo, oh rey, entra el gozo de tu Señor. Veremos ser fieles, testigos fieles de tu amor, darte lo que tú has estado y ser tus tiernos fieles. Ser tus siervos fieles que compartan de las buenas nuevas que un día nos compartieron a nosotros. Gracias Señor, que toda la gloria sea para ti. Amén. 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 Amén.